¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sube. Vale. Otra talaja más. No os daré nada, pata de perros. ¡Visilante! No estoy yo... en mi mejor momento, eh. No, no estoy yo en mi mejor momento. 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 ¡No, no, no! ¡Despite y luchame! ¡Vamos a pasar todos los días! Vale, por aquí no puedo... Vale. 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 La última es de esta zona, que es la zona más... ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Ha salpado eh! ¡Esa es! ¡Ponelo que lo veo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sin hablar! ¡Vamos! ¡Sin palabras! Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Que falla me muero eh! ¡Maldita sea! ¡Vale! No se puede hacer como en el resto de juegos ¡Logo no fallece! ¡Oh por favor! ¡Logo no fallece! ¡Oh por favor! Vale, sí, sí que puedo. A duras penas, pero sí que puedo. Vale. ¡Suscríbete! Buah, qué bonita, ¿no? Vaya, o sea, por lo que sea ahora 2015, o de la Revolución, o de la Concordia. Bueno, la verdad, bonita guillotina. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!